En las últimas horas, dos animales silvestres, un mono y una tortuga fueron entregados de manera voluntaria a la Policía Forestal y de Medio Ambiente de Cochabamba. La tortuga, según menciona el denunciante, habría aparecido en su domicilio y se ha hecho la entrega voluntaria. Y del mono ha aparecido por inmediaciones del Centro de Salud Buenavista. Como ustedes pueden ver, presenta una cadena que está rota, entonces presumimos que ese mono haya tal vez podido escapar del domicilio donde habitaba y ha podido albergarse en esa zona. Por otra parte, en un operativo conjunto, Pofoma logró decomisar ungüentos hechos con partes de animales. Se ha hecho el control en la cancha y se ha hecho el decomiso de los ungüentos que están fabricados con partes de animales silvestres. Estos tienen un importante número de... una importante cantidad de estos ungüentos están siendo comercializados de forma indiscriminada, adruyendo de que son beneficiosos para curar problemas de articulaciones o musculares o tal vez el aclaramiento de la piel. Pero todo esto está prohibido ya que afectan a nuestra fauna silvestre. En la última semana, cinco animales silvestres fueron rescatados por Pofoma y trasladados a dependencias de la Secretaría de la Madre Tierra.